Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que le cayó como vale de agua fría a toda la oposición y a las empresas transnacionales como Iberdrola que se quedan a hacer el sector eléctrico en nuestro país y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya encontró un fuerte aliado para que la reforma eléctrica vea la luz y es que a pesar de todos los pronósticos de los especialistas el presidente Andrés Manuel triunfó en su gira por los Estados Unidos en la reunión trilateral que sostuvo con Joe Biden y con Justin Trudeau y aquí es donde comienza el inicio del fin para todos estos chayoteros y para las empresas como Iberdrola y es que Canadá apoyará el plan del presidente para modernizar las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y así regresarle a todas y a todos los mexicanos la soberanía energética que es de gran importancia para el desarrollo de nuestra nación una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y que nos demuestra que el presidente Andrés Manuel es todo un estadista porque siempre ha visto por el bienestar de México y nunca se regresa de esos espacios con las manos vacías pero qué es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la noticia y es que familia a pesar de todos los pronósticos que la oposición y los supuestos especialistas dieron a conocer el presidente Andrés Manuel triunfó en su gira por los Estados Unidos en esta reunión trilateral que sostuvo con Joe Biden y con Justin Trudeau uno de los puntos que generaron más polémica fue la reforma eléctrica y es que recordemos que en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando esta reforma para que las y los mexicanos recuperemos la soberanía eléctrica y acabemos con el negocio de estas empresas transnacionales como Iberdrola que se vieron beneficiadas por contratos leoninos que se expidieron en sexenios anteriores el presidente Andrés Manuel había dado a conocer que defendería la soberanía de nuestra nación y así sucedió y es que a pesar de que el gobernador de Texas y otros legisladores le pidieron a John Biden un diálogo agresivo para tratar de doblegar al gobierno de la cuarta transformación el presidente Andrés Manuel se mantuvo firme y al contrario de lo que la oposición esperaba el presidente Andrés Manuel también ya encontró un fuerte aliado para que la reforma eléctrica en nuestro país pueda ver la luz esto era lo que comentaban sube Estados Unidos presión al presidente Andrés Manuel el presidente Andrés Manuel asiste a la cumbre de líderes de de América del Norte en medio de reclamos de congresistas estadounidenses cámaras empresariales y el gobernador de Texas que exigen al presidente Joe Biden una postura energética ante la reforma eléctrica y la migración ilegal lo que nadie esperaba familia fue lo que sucedió y es que en vez de que hubiera reclamos hubo reconocimientos por parte de ambos mandatarios tanto de Estados Unidos como de Canadá hacia nuestra nación uno de ellos pues es la el reconocimiento de la lucha que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción y esto lo dio a conocer nada más y nada menos que el canciller Marcelo Ebrard escuchemos unidad como una visión política común porque los tres gobiernos tienen una prioridad incluyente progresista reconocieron mucho la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción el presidente López Obrador reconoció y agradeció al presidente Biden su interés en regularizar la situación de alrededor de once millones de personas que no tienen una condición documentada regular en Estados Unidos y y que ha sido una de las planteamientos que ha hecho presidente Biden hubo mucha coincidencia con el primer ministro Trudeau sobre la justicia que es lo que debemos hacer juntos para garantizar que no siga habiendo desigualdad como la que estamos enfrentando entonces hay una en ciencias hay una afinidad ideológica política y una buena química entre los tres entonces yo diría que eso va a significar una nueva etapa en la relación entre los tres mandatarios y sobre todo que se reinstala una idea una visión común de Norteamérica en términos económicos de desarrollo tecnológico de diseño conjunto de actuar de común acuerdo frente a diferentes tipos de circunstancias y dificultades esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard y como lo pueden observar es un balde de agua fría a la oposición que estaba buscando que los mandatarios se confrontaran no fue así y al contrario como lo expresa Marcelo Ebrard hubo muchas similitudes en su forma de ver las cosas y de hacer política en sus naciones como también lo dijo el canciller Marcelo Ebrard el presidente Andrés Manuel tuvo muchas coincidencias con Justin Trudeau el primer ministro canadiense y es que a pesar de que este personaje ya parece un dictador en Canadá también se está convirtiendo y así lo expresó el día de ayer en un amigo de un aliado al del presidente Andrés Manuel López Obrador para la aprobación de la reforma eléctrica y es que contra todos los pronósticos Canadá quiere invertir y trabajar en las hidroeléctricas apoyando el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para modernizar estas plantas y beneficiar a las y los mexicanos en un hecho sin precedentes Canadá apoyará el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para modernizar las hidroeléctricas de la CFE esto luego de desarrollarse la cumbre de líderes de América del Norte fue el canciller Marcelo Ebrard el encargado de anunciar que tras esta cumbre que se realizó en Estados Unidos Semos Canadá se mostró muy interesado en participar en el sector eléctrico y apoyar a la CFE mediante la empresa Hidroquebec en el caso de Canadá va a haber un trabajo conjunto en el rumbo en el rublo de las hidroeléctricas es un punto donde habrá un trabajo muy importante entre los dos países indicó Ebrard Ebrard anunció que el presidente López Obrador planea invitar a la empresa Hidroquebec para la modernización y ampliación de las plantas hidroeléctricas en México así como sus líneas de conversación Canadá tiene una empresa estatal que es de las mejores y más eficientes en el mundo que se llama Hidroquebec y si han tenido varias conversaciones con México lo que el presidente quiere es invitarlos y así lo platicó con el primer ministro Trudeau para la modernización y ampliación de las plantas hidroeléctricas en nuestro país una noticia familia que acaba así hay que decirlo acaba con toda esta especulación que realizó la oposición y los boa porque el presidente está empezando a encontrar puntos en donde concuerden para beneficiar a nuestra nación y hay que reconocerlo el presidente se está convirtiendo en todo un estadista porque nadie veía este triunfo tan contundente y estas pruebas de que el presidente Andrés Manuel pues va en el camino correcto pero escuchemos que fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard en este tema de las hidroeléctricas y lo volvemos a reconocer aquí es donde la oposición está chillando está pegando el grito en el cielo porque nunca se imaginaron que el país de Canadá fuera está apoyar esta reforma que es de gran calado en beneficio de los mexicanos escuchemos entonces con Canadá una muy buena conversión el presidente pudo explicar y dialogar tanto con el presidente Biden la vicepresidente Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y por qué está haciendo las reformas que está haciendo y por qué está haciendo nuevas reglas cuál es el el motor principal que explica las decisiones que México ha venido tomando estos tres años en muchas materias tuvo posibilidad de compartirlo en el caso de Canadá va a haber un trabajo conjunto en el rubro de hidroelectricidad importante que ya les estaremos dando los detalles pero en es un punto donde va a haber un trabajo importante entre los dos países y comentarles que se hizo una declaración conjunta que llevó varios días de negociación que no es sólo un posicionamiento que por sí solo es valioso sino que marca una hoja de ruta de qué cuáles son los entregables que va a ver qué va a pasar después de esta cumbre qué es lo que tenemos que organizar entonces el primer tema tiene que ver con pues hacer frente a la pandemia lo que ya refería ahora el empezar a producir en conjunto equipo médico pues ahí está familia y como ven también estos acuerdos que se están realizando van más allá y se está buscando pues que se pase a la acción y se dejen de un lado las palabras los bonitos deseos sino que ahora las tres naciones México Estados Unidos y Canadá realmente trabajen por el bienestar de América algo muy rescatable es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tuvo los pantalones bien puestos y también le pidió a los Estados Unidos y a Canadá ese reconocimiento a nuestros migrantes que se encuentran laborando en aquellos países y es que ellos forman parte en gran medida de la del desarrollo de estas naciones y el por qué se colocan como los países de primer mundo hay que buscar ese reconocimiento y todo esto al final fortalece al presidente Andrés Manuel pero tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima mi parte de la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima chau